¿Qué andas haciendo, Gohan? Nada, Krilin, nada. Cuéntame, Gohan, no seas así. ¿Por qué, Krilin? Pues quiero saber, Gohan. Está bien, te voy a decir. Pues dime, Gohan. Le estoy dando la vuelta al pelón. Dicen que es de buena suerte. Ah, mendigo, Gohan. Se mamuta. Híjole, ya se transformó el chaparrito. No, pues ahí se ven. Yo me voy. Los cuidan, ¿eh? Se partan bien. ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. Que ya se les unramito y no pude. Tristemente no pude hacerles un remate. Toma la nombre. Ya no soy el Gohancito de antes. Ya no soy el Gohan de antes, caramba. Soy mucho más poderoso de lo que fui alguna vez en la vida. Perfecto. Todos murieron. Todos murieron. Excelente. El día de hoy continuamos donde lo dejamos en el episodio anterior. Damas y caballeros, recuerden que su like es importante. Like, gente. Ahorita aprovechen este momento para dejar su like. Porque recuerden que entre más likes, entre más rápido consigamos likes, más rápido sale el siguiente episodio. Así que se los recomiendo muchísimo. Pulgarcito hacia arriba. Aquí abajo rompan el botón de like por completo. ¡Gracias! 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 Vamos a pedir el deseo, gente, ya lo vamos a pedir Cinemática, por favor, cinemática fregona Pelón Pelorrico Pelón Pelorrito Pelorrico Pelón Pelorrito Pelorrico Pelor panel Pelor vender Peloreros Adelante Pelor Pelor ¡Rupichin! 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 Eso no es una pena. La cantidad de personas que se pueden volver a volver es solo una vez. ¡Tómala! ¿Eh? ¿S-Sonna...? ¡Rupichin! ¡Visque es más fuerte, ¿no? Humm... Se puede volver a volver y dejar las palabras solo una vez... No te voy a hablar con sukind池 Te da tu beso. ¡160,000! Me importa... Me dejó la silencia y sus gained VII... ¡Esperро! ¡Gu Stadt TL! ¿Has escuchado? ¿Has escuchado? ¿Piccolo? Entendido el momento de esa situación. ¿Puedes? ¿Puedes escuchar bien? En el primer deseo, voy a volver a mi. Si me volver, el Señor también volverá. Así que, el dragón de la tierra se vuelve a volver a los demás, y se puede volver a los demás enemigos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uotoku! ¡Horakusa! ¡Pero Puppo! ¡Por qué el grito de esto! ¡Vacata! ¡Hitotzme no negai o canaete ya! El grito... O sea, entiendo que tengan que hablar en otro idioma, pero ¿por qué el grito de... ¡Paparapapaaa! Al final... ¡Piccolo, me! ¡Ikina koto o kanga e otta monda wai! Un segundo que 목o nos deja en nuestro dos de los niños, ¡Pippolo Uzi! ¡Pipcolo Uzi! ¡Piocorro, me le impacts de esteグal el niño! ¡Pipolo Uzi! ¡Pipolo Uzi! ¡Pepolo Uzi! ¡Piccolo Uzi! ¡Pipolo Uzi! ¡Pipolo Uzi! ¡Pipolo Uzi! PENO Uzi! Ya, que rápido, que buen servicio. Ok, ya sabe, Picoro. Ya se la sabe, ganó 643 mil de experiencias. Es todo, Picoro. Siempre confía en ti. Siempre, Picoro. ¿Cuál es el paventurón? ¿De qué tampoco? ¡Eso! Y además de que otros, no estaban muy bien. ¿Eso espantado? ¿Estamos con el paventurón? ¡¿Eso espantado? ¿Eso espantado? ¡No? ¡Qué rato! ¡Me da la pena! ¡No somos amigos, Vegetta! ¿No? ¿Que no éramos amigos, ya? El último esperado es poder. Ahora, la última esperada es poder. ¡Gracias! ¡C Flaventurador! no me gusta, Pico si te Dios te dice, ¿qué tal? solo te llamas a este por esta que me llaman porque tú, ¿quién te querías ir aquí? ¿Quién te quiere decir? ¿Quién es? ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sumperol! No hubo nada que hacer. ¡Ch! ¡No te preocupes! 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 ¿El星 de la que fue a él? ¡¿No te preocupes?! ¡Ven a la vuelta, Frieza! ¡Ven a la vuelta y vayas! Ya, si a la brava, no manches. ¿Qué primero no peleaban con él así como está? Ya empezamos con la locura desde el principio. ¿Qué? ¿Qué? Bájale. Y tú pensabas que ya era todo, ¿no? Se hace como su papi. 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 Y yo a la vez lo creía en mis años. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Siempre sobres del pelón, ¿verdad? Siempre Siempre sobres del pobre pelón Vas, Gohan Bien, Gohan Síguelo golpeando Chancin le ganas Síguele pegando, Gohan Chancin le ganas En una de esas Chancin le ganas, Gohan En una de esas Si pega el Freezer Si, si pega el Freezer Vas abajo Carga tu Key, Gohancito Venga Híjole, no se me ha alcanzado Bolitas, bolitas Bolitas Venga, Gohan Yo sabía que podías Sabía ¿Subiste de nivel, no, Gohan? ¡Wow! ¡Cuánta experiencia! Un millón y pico No, pues sí, está chido No, pues sí, está chido Híjole, se va a volver a transformar el men Ya encontró a Nile Ok, pues sí, está chido Un millón y pico ¿Cómo se trata de mi Dios? Un millón y pico Yo tampoco Es el mismo ¿Cuál? Si... ¿Cuál es? Ahora, me está Me sabe que me ayuda Sobre queその Gajita ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No hay tiempo. No me voy a matar. ¡Puedo ir a mi cuerpo de mi cuerpo! No me preocupes. Mi persona es tu. Bueno, lo que está bien. Voy a probar. Más de vez, Me chup聖. Bien pesar. No teускam being told? ¿Ding Liebe se este así? Esto se lo hace? ¿Puedo ir? Ereny dominante." Esteazo es el poder de laborada. ¡Eso es largo extensión! ¡Tía hoyuki, impeyador! Se acaba de convertir en Super Picoro Nile, hemos obtenido a Nile para agregarlo a la lista de fichitas A la lista de fichitas, Picoro ganó muchísima experiencia Acaba de subir a nivel 29, nos vamos rápidamente al muro de la comunidad Vamos a llegar aquí con Picoro A Picoro lo vamos a poner acá Y acá, espérate, no hables Picoro Y vamos a agarrar a Nile, que es el que nos acaban de dar Y lo vamos a poner aquí ¿No? Para que, híjole, no, pensé que era un enlace Pensé que era un enlace, pero parece que no va a ser un enlace Bueno, pues vamos a ponerlo ahí, ¿no? Ya que lo que me des será Lo que sea que me des, espero que sea algo bueno También tengo que llegar a las habilidades de Picoro, sí es cierto A ver, espérenme, árbol de habilidades, aquí está Árbol de habilidades de Picoro, vamos a ponerle esto, sí Inmediatamente, ya que lo tenemos Esto también, se lo ponemos Esto también Esto también Este, tiene el macaco un zampo Disparo de dedo rápido, vamos a ponerle acá Vamos a aumentarle todas sus habilidades al máximo nivel Todas, y también podría ser algún entrenamiento con Picoro Para que aprenda nuevas técnicas Pero pues igual lo vamos a dejar así mientras tanto, ¿no? Esto de acá Esto es el combo Combo más uno ¡Qué poder! ¡Qué poder, Picoro! ¡No manches, Picoro! ¡Qué poder! Ahora, vamos a acá La paleta de superataques Vamos a acá Le ponemos esto Le ponemos esto Le ponemos Esto Ahí estás, Picoro Eres la onda No solo eres verde Lo que tienes de verde Lo tienes de chido, mi Picoro Vas Vas directo a la pelea a salvar al pobre Gohancito Pero eso sí Recupérame, porfis Los orbes, ¿no? Ya que estás en ello Recupera, porfavor, los orbes que te acabas de gastar en tus habilidades Hijo, si no es mucha molestia Porque sí cuesta lo suyo Sí cuesta lo suyo estar recolectando orbes para aumentar las habilidades y todo Llegó Picoro Bien Ya está esto Están aplastando la cabeza al mío ¿Qué pasó, Begita? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Begita? Ahora córranle Es él el que los cura Pues sí Y Gohancito volvió a subir de nivel Ese mendigo Gohan sube de nivel bien rápido Otro nivel más ¡Bacana! ¡Ano chimi mocha ni si ni que te iba a dar! ¡Naní que cero! ¡Piclo! ¡Mata se ta na! ¡Ch! ¡Darekaと思えば! ¡Oretach ga 地球 deぶっ殺した野郎 ka! ¡Dragón Ball deこんな役にも立たねえ ¡Cas o 生き返らせやがって! ¡Cas de悪かった na! ¡Darga,これだけは覚えて okey! Friezaを片付けた後 今度は キサマの番だということをな ¡Mada Namek seijinが生き残っていたか! ¡Ore一人でやる! ¡O前たちは手を出すな! ¡Uy no! ¡Ahora sí somos Picoro! ¡Ahora sí por fin voy a utilizar a Picoro! ¡Creo que nunca lo he usado! ¡Es la primera vez que voy a utilizar a Picoro en esta vida! ¡No, bueno! ¡Señor Frieza! ¿Usted es el señor...? ¿Dónde está el cañón de as? ¡Ya lo vi! ¡Ya vi cuál es la técnica! ¡Ya vi cuál es la técnica que yo estaba buscando! ¡Esa mera es la que yo quería, caray! ¡Venga, Picoro! ¡Yo sé que puedes! ¡Muévete, muévete, Picoro! ¡Solaranzale Podercito! ¡Esos chafas! ¡Esos chafas que solo tú sabes! ¡Hombre, no te va a poder hacer nada, Picoro! ¡Estás muy fuerte, Picoro! ¡No te va a poder hacer nada, Picoro! ¡Absolutamente! ¡No te puede ni tocar, Picoro! ¡No, man! ¡Estás pesadísimo! ¡Ven, digo, Picoro! ¡Caño, me hace espacial! ¡Jale, me esquivo! ¡Ahí vas, para atrás! ¡Cargamos otra vez el ki! ¡Pero esta vez! ¡A tope! ¡Súper Picoro al ataque! ¡No! ¡Ya la cagó! ¡Ya la cagó! ¡Ya la cagó! ¡Sí, ya! ¡Vamos! ¡Venga, Picoro! ¡Tienes que hacerlo! ¡No sé si se atura el botón o qué! ¡Ándele! ¡No, hombre! ¡La mekuseijin más poderosa del mundo! ¡Ándele! ¡Te gusta! ¡Te gusta, Freezer! ¡Yo sé que te gusta, Freezer! ¡No te quedes! ¡Me engaché, mi Freezer! ¡Me engaché! ¡Me engaché, mi Freezer! ¡Yo sé que te gusta, Freezer! ¡Te hagas el listo, eh! ¡Bien! ¡Me engaché! ¡Me engaché! ¡Me engaché! ¡Adiós! ¡Y adiós! ¡Listo! ¡Quiubo, eh! ¡Hombre! ¡Ya! ¡Le voy agarrando cada vez más a esto de las peleas del Dragon Ball Z! ¡Kakarot Picoro Gohan! ¡Suuper! ¡Freezer está contra los finales! ¡Ya! ¡Seguro! ¡Oh, qué buen cabazo! ¡Oh, qué buen cabazo! ¡Oh, qué buen cabazo! ¡Oh, qué buen cabazo! Pégame, Krilin Pégame Pues sí, la verdad es que sí Digo que no, Piccolo La parte cierta de todo esto Es que así es El Freezer es un Pokémon Un Paquemono Sí me dio Sí me dio, mendigo Venga, 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 venga ¡Makan con Zampo! Un poquito más de aquí Venga, Gohan Lo malo es que Gohan ya no le puede lanzar nada Sé que puedes, Piccolo Venga, 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 venga Eso es todo, Piccolo No hombre, le estás metiendo una buena Me cae bien el Piccolo, la verdad La verdad es que el Piccolo me está cayendo bien ¿Qué va a hacer? Ok, casi me da Por poquito y me daba Venga, no, ya estás frito Freezer Rupto Me rompimos toda la ca- Pobre Freezer Le estoy metiendo una buena Es que ya, ya sé cómo pelear Ya sé cómo pelear aquí Lo que no entiendo es por qué gané Y Piccolo se está muriendo Me rompimos toda la ca- A la ca- Ah, se puso más loco Tómame tu cachetado Ok Se va Gohan Lo deja medio muerto ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? Que no lo atacaron mientras se transformaban, ¿no, Manchin? Ah, le quitaron el guamazo que le mete al pobre Dende. ¿También se lo censuraron? Bueno, no sé si en el manga le mete ese mandarriazo, pero creo que sí, ¿no? ¿Ese es la verdad de Freeza? Se ha convertido en un pequeño, y se ha convertido en un gran esfuerzo. Es una buena idea de que el mundo se ha convertido en un gran esfuerzo. ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Se acabó ya! S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!